Sí, yo no te puedo decir si conviene o no colocar precios en la página web. Lo que sí es cierto es que muchas veces conviene poner el precio y conviene poner algo. Acuérdense que cada vez que damos el precio, conviene, la gente le atrae muchísimo aquello que duda, que le falta de información. Es decir, es bueno que además del precio pongamos algo que haga que la gente le dé ganas de llamar, de preguntar, de indagar más. Pero también tenemos que saber que en algunos tipos de negocios el 65% de la gente que compra es comprado por precio. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero hay una parte que no, que hay otras características para venderle. Por eso es bueno, si ponemos el precio, poner alguna pregunta, algo al lado que haga que el cliente piense de esto. También lo tengo que conocer antes de decidir.